Un año más el equipo Meteoric se sumerge en los bocadillos y las viñetas, los superhéroes y los héroes malditos, el manga japonés y la ilustración vasca. Sí, un año más Meteoric visita el salón del cómic de Getsho. El salón del cómic de Getsho surge por la iniciativa del aula de Cultura y para mí fue una maravilla que me llamaran. Sabían que me gustaba mucho el cómic y el poder estar trabajando con ellos codo a codo siempre ha sido un lujo. La verdad es que da gusto trabajar porque la logística y todo lo llevan muy bien y mi cometido es un poco el rellenarlo con la programación. Yo tenía muy clara una idea y la transmitía y siempre ha sido compartida por el aula de Cultura de Getsho, que es que fuera un salón que pudiera satisfacer a los aficionados a los tebeos, al cómic, a la historieta, pero a su vez que pudiera atraer a curiosos o a gente que igual llevaba tiempo sin acercarse a las viñetas, pero que de repente podía volver y es un poco lo que está ocurriendo en los últimos años. Sobre todo cuidar y mimar el salón de actos, que creo que es uno de los datos que da una personalidad importante al salón del cómic de Getsho y es que las mesas redondas, las charlas, las sesiones de firmas están muy concurridas por la gente y la gente también es muy participativa, lo cual es importante y que muchas veces no te lo encuentras en otros salones del cómic, incluso más grandes. Es un salón modesto, pero que tiene una programación sólida, una trayectoria sólida. Creo que ahí estamos, entre los primeros puestos que hay que mantenerse y es vital que existan eventos como estos para poder promocionar lo que es el sector. El cómic ahora de repente es un objeto que se puede regalar, como los libros. Esa sensación de que en la sociedad el cómic se está teniendo más en cuenta y una sensación general de que la cosa se ha estabilizado y ya no es medio, una disciplina o un arte que interesa a cuatro.